Con la Fundación Carlos Slim Se trata de una alianza para ofrecer más de 250 cursos gratis en línea Las fundaciones Carlos Slim, Gloria Decrip y el Insafor lanzaron la plataforma Capacítate para el Empleo una herramienta digital que ofrece oportunidades a los jóvenes en temas vocacionales, herramientas técnicas, entre otros A las personas que no quieren hacer estudios ni carreras pero que quieren prepararse para conseguir trabajo hicimos este programa de Capacítate para el Trabajo Es un proyecto que cualquier persona que tenga un celular cualquier persona que tenga un smartphone tenga una tableta o tenga acceso a una computadora puede accesar hasta el momento 200 cursos certificados por el Insafor Los participantes podrán certificar sus conocimientos adquiridos e incluirlos en sus hojas de vida Además se anunció que el edificio del telégrafo se convertirá en una biblioteca digital Para que puedan asistir todos los muchachos jóvenes o mayores, mujeres aprender a este mundo digital El presidente Nayib Bukele, quien asistió al evento habló de extender la revitalización del centro histórico Va a revitalizar el edificio del telégrafo que es uno de los edificios más hermosos que tiene El Salvador y nos obliga a nosotros a estirar la revitalización del centro histórico y llegarla hasta el edificio del telégrafo Así que va a crecer la revitalización del centro histórico Por su parte la embajadora de los Estados Unidos dijo que con estos proyectos se evita la migración de jóvenes Si están mejorando las oportunidades y un buen empleo para los jóvenes y otras personas del país la gente no quiere emigrar de ninguna forma no quiere tomar el riesgo Según las autoridades estos proyectos también tienen un componente de prevención de violencia Mauricio Portillo, Telenoticias 21 ¡Suscríbete al canal!